Con una pierna fracturada, fue como resultó un motociclista, luego que supuestamente este irrespetara una señal de alto y fuera impactado por el conductor de un carro, propiamente en la intersección de Praderas de Sandino, en Ciudad Sandino. Y viene recto, o sea que no hay ni el vio, ni el alto, ni nada, venimos recto, pero el carro me lo golpeó y lo botó. El conductor del vehículo involucrado fue identificado como José González, quien en ese momento se encontraba dentro de sus horas laborales, sin imaginarse que se miraría implicado en un hecho como este, asegurando que el lesionado y sus acompañantes circulaban bajo estado de ebriedad. Yo vengo de abajo para arriba, el muchacho viene de al lago para el sur, pero yo vengo como, vengo 40, 30, vengo suavecito, ando trabajando, pero cuando yo miro de repente que vienen muchachos de al lago para el sur, se me cruza una moto, vienen dos motos seguidas, se cruza uno, pero uno yo lo capeo, pero el otro ya no puedo hacer nada ya. La víctima fue trasladada de emergencia en una caponera al hospital de Ciudad Sandino, donde sería atendido por médicos de turno. Asimismo, la policía de tránsito se presentó al lugar para identificar el grado de culpabilidad de cada uno de los implicados. Venía rápido, no han tomado. Usted sabe que esto siempre pasa, esto es a menudo, cada vez que uno anda tomando, lo que uno no quiere pasar siempre va a pasar, pero bueno, desgraciadamente pasó esto ahorita. Lamentablemente no pasó nada más, pues solo fueron daños materiales por el muchacho que está golpeado, pero solo estamos esperando a la policía y la ambulancia que venga, a ver qué pasa. Con imágenes de Jaron Montiel para Crónica TN8, Abril D'Aless y Quintanilla.